Con Mónica Malmoria. Con Mónica Malmoria de Malagueño. ¿Cómo estás, Móni? Buen día. Así es, chicos. Buen día de nuevo. ¿Cómo están? Y yo no les voy a demostrar, por ejemplo, que tengo frío. Que está frío en Malagueño. Está frío en Villa San Nicolás. Pero bueno, ya salió el solcito. Está totalmente despejado, así que se va a poner lindo. Ya se siente el vientito. Que no sentíamos esta mañana. Ya se siente, por lo menos aquí, en Villa San Nicolás. Y se han juntado los vecinos esta mañana y nos han llamado. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas carencias. Ellos pertenecen a Malagueño. Pero se sienten un poco olvidados. ¿Es así, Elida? Buen día. Hola, buen día, Mónica. Sí, justamente. Necesitamos muchas cosas acá en este barrio. Por ejemplo, acá hay muchos ofidios. Yarrará. Y acá en este dispensario no hay suero antiofídico. Tampoco hay ambulancias permanentes. Y este barrio no es hasta la mitad donde creen todos. Sigue mucho más hasta arriba de las montañas. Hay 5.000 habitantes aquí. ¿Qué les han dicho cuando ustedes pidieron, aunque sea una ambulancia? Sí, bueno, nos dijeron que no. Que solamente cuando hay 25.000 personas, una ambulancia. Así me dijo el secretario de Salud. ¿Han encontrado yarrarás en los patios de las casas, de las viviendas? Pues sí, en mi casa, justamente, que la tengo alambrada con todos los pastos cortados, dos perras han sido mordidos por yarrará el jueves. Y el viernes, al vecino de enfrente. Y un vecino del otro lado levanta un camioncito del niño, una yarrará. Ayer, otra yarrará en otra casa. Y no tenemos suero, no hay suero antiofílico. Afortunadamente, hasta ahora no hubo ningún accidente entre las yarrarás y los niños, ¿no? Gracias a Dios, yo he estado tratando de ver una casuística acá y no me han dicho nada. Pero si llegase a ser mordido un niño y del fondo, donde no hay ambulancia. Sin suero antiofílico, sin ambulancia, ¿qué otras carencias tienen? Buen día. Buen día. Bueno, acá las carencias son múltiples. Acá es como salir a correr un rally en las calles. Esta calle tiene adoquinado, pero es hasta la esquina. Y más allá, es una colección de pozos impresionante. No hay reparación en todo lo que son calles. Y acá usar un coche todos los días es hacer tren delantero cada seis, siete meses. ¿No hay mantenimiento de calles? No, no hay un mantenimiento permanente. Acá en mi calle, donde termino la adoquinada, ya es una colección de pozos. Y acá tenemos un dispensario hermoso, flamante, pero poco atendido. Para los vecinos que están en emergencia, es un problema, porque acá necesitaríamos una guardia con una ambulancia, un paramédico o un médico en emergencias para atender a la gente en horarios extraños. Si llaman una ambulancia, por ejemplo, ¿en cuánto vienen? ¿Y de dónde vienen? Bueno, yo nunca llamé a una ambulancia. No sé si ustedes llamaron alguna. Bueno. Hola, buen día. Pero hemos escuchado que se demora muchísimo la ambulancia. O sea, no llega y no más. Después de media hora, cuarenta minutos, todo dependiendo. ¿De dónde viene? ¿De Malagueño? Sí, de Malagueño, supuestamente de Malagueño, sí. Me han dicho también que estos cinco mil habitantes de Villa San Nicolás no tienen banco, por ejemplo, no tienen cajero. No, no tenemos cajero, nada. Tenemos que ir, digamos, con el tema de la pandemia, había que ir a Malagueño o si no, acá a Los Paz, pero por ahí no te dejaban ir, no te dejaban pasar, nada. faltan muchas cosas y cosas básicas, digamos, como si no tenemos ni parada de colectivo. Las maestras que toman el colectivo allá, del colegio, están ahí, digamos, cuando llueve, es impresionante, digamos, como llueve, el barro, todo, y tienen que estar ahí a la espera. ¿Han podido dialogar con el intendente de Malagueño? Sí, en múltiples oportunidades hemos dialogado, yo he sido presidente en dos centros vecinales, hemos hecho muchos pedidos sobre la ambulancia, ya desde el 2000 venimos pidiendo la ambulancia, porque imagínense, con el hecho de la pandemia, los colectivos han disminuido las frecuencias, o sea, acá tenemos un colectivo cada hora, hora y pico, una emergencia, una persona carenciada, que no tenga medio de movilidad, está bien, bien embromada, no tiene muchas posibilidades, y es una pena teniendo estos edificios que no estén habilitados y no estén funcionando al 100%, realmente esta es muy buena obra, pero necesitamos que funcione. Muy bien, muchísimas gracias a los vecinos de Villa San Nicolás, que se han llegado a este móvil nos han llamado para que conozcamos las carencias que se sienten olvidados, que se sienten abandonados, las calles en mal estado, el dispensario que no tiene suero antiofídico ante esta preocupación de los ofidios dentro de las viviendas, el jardín de infantes que tampoco está mantenido como corresponde, han comenzado las clases más tarde, han comenzado, pero con un patio nos contaban los vecinos que no es el adecuado para niños que juegan allí. Bueno, son muchos los problemas que plantean estos vecinos, vamos a ver si llega algún tipo de solución para ellos en los próximos días. Adelante ustedes, chicos. ¡Gracias!